Parece que son queridos por el público y se van a enfrentar a la derecha, on the right side, Robert y Esther Poe. Ya sabéis, un minuto cada uno solamente, un minuto máximo. Lady Funk, suelta, no. Lady Funk, suelta, no. Voy a correr el reloj. Vamos. Voy a correr el reloj. Voy a correr el reloj. Voy a correr el reloj. ¡Gracias! 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 10 segundos. 5, 4. 5, 4. 5, 5, 5. 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Cuál es el aplauso! ¡Ruido! Bueno, bueno, bueno. Tremenda primera batalla de octavos de final. Imaginaos cómo va a continuar el evento. ¿Queréis saber quién ha ganado, verdad? ¡Sí! Pues ya sabéis cómo funciona esto. Contamos desde tres y los jueces a mano alzada deciden. ¡3, 2, 1! ¡Gracias!